Hola hola amigos, pues como ya sabíamos el día de hoy tendríamos doble juego de eliminación entre hombres y mujeres, donde uno de ellos lograría pasar al próximo lunes a la super final de Hexatlón, mientras que el otro tendría que ver la super final desde casa. Pero bueno comenzamos viendo a Natalie frente a Ide en una pista que requería como tiro final lanzar de manera correcta los pequeños costales. Posteriormente lanzamiento de aros, para que por último se hiciera el lanzamiento de boomerang, y es que para sorpresa de muchos, y como lo veníamos mencionando en caso de que Ide llegara en rachada, pues podría derrotar a Natalie, cosa que sucedió en la pista, ya que pudimos ver que Ide realizaba tiros implacables, es decir, quizá una o dos veces lanzaba, pero acertaba de manera sorprendente, mientras que Natalie simplemente no podía con los aros, ya que aunque llegaba antes a la parte final, y aunque ponían en primer lugar los costalitos, la parte de los aros simplemente no se le dio, por lo que Ide solamente perdió en dos ocasiones, sin necesidad, de utilizar su medalla. Muchas felicidades a Ide, que era una participante en la que muy pocos confiaban pero que logró llegar a la super final, por cierto, ¿será que el karma habrá caído sobre Natalie por haber vencido de una manera muy parecida a Carmelita? ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno del otro lado de la moneda tuvimos que ver la despedida de Natalie, aquella participante que no se adaptaba en un inicio, pero que logró llegar a estas instancias de una manera espectacular, por cierto fue la primera vez que vimos a Rosique tan conmovido por la salida de un contendiente, ¿ustedes qué opinan? Ahora que del lado de los hombres, pudimos ver que el circuito estaba mucho más completo, donde en primer lugar tendríamos lanzamiento de costales en redes, posteriormente lanzamiento sobre torres, donde tendrían que tirar el tótem sin tirar la torre, ahora que por último tendríamos nuevamente lanzamiento de aros, aquellos aros que son la fortaleza de Javi, pero bueno para sorpresa de todos se repitió la fórmula del enfrentamiento de mujeres, ya que vimos a un aristeo totalmente implacable donde lograba hacer los tiros casi a las primera, mientras que Javi en las tres partes de los tiros simplemente no podía, ya que me parece que el secreto de aristeo continúa siendo el prácticamente caminar en el circuito a recoger los costales o los aros, sin ninguna presión, cosa que fue totalmente lo contrario con Javi, ya que se mostraba muy acelerado, a tal nivel que cometía errores, como por ejemplo, que tiró los tótems y no las torres, segundos que le iban costando poco a poco, y que lo atrasaban más y más frente a un aristeo que simplemente no dejó hacer ni un punto a Javi, por cierto estaba muy frustrante, para Javi que justo cuando iba a comenzar los aros, pues aristeo metía el primero, yo creo hasta Pato en banca estaba preocupado de ver a un aristeo tan implacable previo a la final, la verdad Aide y Aristeo llegaron totalmente motivados, con una puntería increíble y con el objetivo muy en claro de llegar a la final, por lo que del lado de hombre tendremos dos famosos, mientras que del lado de las mujeres tendremos dos contendientes, primera vez que tendremos a un famoso ganador de hexatlón, por cierto en la ceremonia de despedida Rosique le recuerda a Aristeo y felicita, debido a que Ernesto, en la primera temporada logró lo mismo, mientras que el propio famoso comentó que el secreto fue que Evelyn lo puso a practicar la parte de los aros, cosa que le sirvió en demasía, y que no sé si Evelyn se haya arrepentido ya que esto provocó que su compañero Javi no logrará pasar a la final, pero bueno finalmente pudimos ver una despedida muy triste de Javi, donde Rosique de igual forma estuvo al borde de las lágrimas, y abrazando a Javi, un momento muy emotivo, pero bueno que es lo que veremos el próximo lunes, último capítulo de hexatlón y gran final de esta segunda temporada, si ya sabemos, es muy triste que esta gran historia vaya a terminar, pero bueno para sorpresa de todos en esta ocasión si nos regalaron un avance muy emotivo, y es que en este mismo podemos ver algunas imágenes de como comenzó esta gran historia, recordando aquellos momentos con muchos de los participantes que pasaron por las playas de hexatlón México y es que por primera vez en todos los hexatlones, tendremos un ganador hombre y una ganadora mujer, por lo que podemos escuchar a Rosique mencionar que tendremos un evento colosal, y es que así será amigos, ya que este lunes regresaremos a nuestro horario normal, es decir, de 7 y media a 10 y media, como era de costumbre, y es que Aristeo menciona que son caminos muy difíciles pero no imposibles, mientras que Evelyn menciona que nada es imposible, ahora que Pato menciona que llegó a ganar hexatlón, mientras que Aide menciona que es bastante capaz de ganar la competencia, por lo que nos imaginamos que tendremos diferentes factores influyendo en esta próxima final, comenzando del lado de mujeres, que tendremos a una Aide muy peligrosa, ya que como vio Evelyn que cuando llega en rachada, fue capaz de sacar casi invicta a Natalie, ahora que el segundo factor será que la puntería de Evelyn simplemente ha sido una de las mejores de las mujeres durante toda esta segunda temporada, ahora que del lado de los hombres pues me parece que tendremos diferentes factores de igual forma, comenzando con la gran puntería que ha demostrado Pato en esta recta final, en segunda que frente a Aristeo el futbolista se ha demostrado increíble, ya que incluso muchos han criticado que se dejaba ganar el atleta de parkour, mientras que del lado de Aristeo tendremos como factor la velocidad, que como vimos el día de hoy este factor le permitía prácticamente hacer tiros muy calmados, ahora en segundo lugar tendremos seguramente esa paciencia que incomoda a muchos, pero que ha demostrado que ha sido el secreto de esta recta final, mientras que una vez que Aristeo encuentra la forma de hacer los tiros, pues se vuelve muy peligroso, pero bueno me encantaría escuchar sus favoritos en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima. Gracias.